Hasta las 15 de la mañana, ya levanto Soy Darwin Villamar, al extremo Hasta las 16, hasta las 16 Y este tema va para todas las mujeres que le dan golpe a los hombres Y los hombres que le gustan que le den Yo tengo un amigo mío, se casó con una jeva Él hacía muy sencilla, él hacía ella muy seria Y cuando pasó el tiempo, se hizo una devoradora Le da golpe en la galleta, ella es una abusadora Abusadora, abusadora, abusadora Hasta las 16, hasta las 16 Abusadora, abusadora, y Mayra, Celine, abusadora, y Yuli, abusadora, Inés, abusadora, y Calan, Y la Gusta, Ayala, 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 Ayala Al bambu, al bambu Corre ahí, pola niño Ok, 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 ok Una mujer como esa, se le compra nevera Ni vestido, ni cartera, ni en navidad en arbolito Hay que modarla en un patio con su mueble de palito Que nunca tenga un novio, ni un macho, ni un marido Ni nadie que la quiera, ni la ame como este vido Una mujer como esa, se encuentra Donde quiera Mambo, al mambo Y es, no es Por el suelo Por el suelo Y en inglés Y otra vez Soy yo, tu cujito Que sigo Antonio Spallá Busca la Jimmy, busca la Jimmy La Cura Manota 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 Y yo te miro Y te machuco Y yo te miro Y te machuco Te vas conmigo Te sale el cuco Te vas conmigo Te sale el cuco Y yo te miro Y te machuco Y yo te miro Y te machuco Te vas conmigo Te sale el cuco Te vas conmigo Te sale el cuco Te chupo Te chupo Te chupo ¿Dónde está mi corillo? Te chupo Yo quiero ver mi corillo Con la mano arriba Mi corillo Mi corillo Mi corillo Con la mano arriba 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 Todo el mundo Todo el mundo Con la mano arriba 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 Richard Show Toto Mayor Tu corillo Machucalo 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 Machzú Caló, machzú Caló, machzú Caló Manzú Caló, machzú Caló Machzú Caló, machzú Caló Don year, machzú Caló Don year, machzú Caló Ahí el scorel dice Me voy a llevar Machzú Caló Mako de policía Machzú Caló Me dijo el hotel Bio riding Chico malo Machzú Caló Machzú Caló ¡Suscríbete al canal! Tome, chapeador Cuatro trompetas Paúl, Muñeco, El Chivo y Muchero Pachucalo, Pachucalo, Pachucalo Pachucalo, Pachucalo Pachucalo, Pachucalo Que vivo a hotel Que estaba a bailar Que vivo a hotel Que estaba a beber Que ese Marcelo Bárcelo Que le gusta a hotel Una chapeadora Que le gusta a hotel Que estaba bailando Cone a mi me vidas Que estaba bailando Pero Wilson Sáenz Pero Wilson Sáenz Passantbakner Rambal Passantbakner 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 Passant buying Passantbakner Passant degree Hey 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 where where was my baby the biga Using a biga To the biga Una bulla, no se oye, no se oye, una bulla en todo el mundo. Ey, 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 ey. Calé, chico. Oh, flaco, chica, 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 chica. Si yo no eres mío, no te llores mil. Te se Patucalo, Patucalo, Patucalo. Pachucalo, 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 pachucalo Soto Mayor, Estaporero, Guacua Maduro, por fin mami Por fin mami Música Que lo tenemos y ya ir rápidamente Música Y todo el mundo Que comienza la fiesta Acelerao Al DJ le gusta Y la gente lo pide A las mujeres le encanta Y a los hombres también A todo el mundo le gusta Un merengue acelerado A todo el mundo le gusta Un merengue acelerado Cuando estoy en la fiesta Lo pide mi ripiao Cuando estoy en la fiesta Me dicen gordito acelera A el DJ le gusta Y la gente lo pide A las mujeres le encanta Y los hombres también Todo el mundo se nos goza Todo el mundo lo vacila A todo el mundo le encanta Si no pongo una mujer Lo prefiero acelerado Música Matriculando Acelerao Música Al DJ le gusta Y la gente lo pide A las mujeres le encanta Y a los hombres también A el DJ le gusta Y la gente lo pide A las mujeres le encanta Y a los hombres también A todo el mundo le gusta Un merengue acelerado A todo el mundo le gusta Un merengue acelerado Y cuando estoy en la fiesta Me lo pide mi ripiao Cuando estoy en la fiesta Me dicen gordito Vamos tarde Acelerao Acelerao Tranquilo muchachos Ay caramba Ay caramba Ay hombre Ay morena Ay bendito Pa' que cantame una canción A la que tu me cantabas Cuando yo te quise con la mirada Cuando miro tus ojitos Parece que está llorando Dime nena de mi vida Y si Si de mi te está acordando Otra papi Otra Cuando esté bebiendo Yo sigo sufriendo Por la misma mujer La sigo esperando Y hasta que ya no llegue Yo no dejo de beber La sigo esperando Y hasta que ya no llegue Yo no dejo de beber Continúa papi Continúa Yo quiero emborracharme Yo quisiera embriagarme Yo tengo que tomar Tráigame otra botella Para ver si encuentro en ella El trago de olvidar Dime te rayame papi Con esa garganta que tu tienes Si yo me olvide de ti ¿A qué viene a molestar? Si yo me olvide de ti ¿A qué viene a molestar? Anda a dar a media vuelta Si tu tienes vergüenza No me vuelvas a buscar Anda a dar a media vuelta Si tu tienes vergüenza No me vuelvas a buscar ¿A qué tú lloras mami? Cántame una cosita más suave papi Si chichita voy a cantar ¡Ay caramba! ¡Ay hombre! ¡Ay morena! ¡Ay morena! ¡Ay bendito! ¡Fuelce! ¡Meta rayame! ¡Ay caramba! ¡Ay hombre! ¡Ay morena! ¡Ay bendito! ¡Ay morena! ¡Ay morena que yo quiero Sin ella no puedo vivir Sin ella no puedo vivir Sin ella no puedo vivir El corazón me palpita De mi pecho se quiere salir Ay, caramba Ay, hombre Ay, moneda Ay, bendito Papi, como es que tú me quieres Con el pecho y el corazón 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 ¿Qué tenemos DJ rápidamente? Indolcader 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 Ahora sí Los dueños del suí Pa' que sepa Bro A mí me gusta ver Con la sabrotura Con que esta morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Con la sabrotura Con que esta morena Mueve la cintura Y a mí me gusta ver Su delicadeza Mamando la cintura Mueve la cabeza A mí me gusta ver Su delicadeza La mamá de la cintura La mamá de la cintura Mueve 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 la cintura Con la sabrotura Con la sabrotura Con que esta morena Mueve la cintura Cuando llega el baile Llama la atención Y en el escenario Ella se roba el cho Baila con sentido Como un figurín Por eso es que yo digo Que esa negra tiene swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo Swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo Swing, swing, swing Rafa Pero que swing Y no me la doy Mamito Rosario Y tiene swing Y baila swing Que lindo Swing Y goza Swing Y tiene swing Y baila swing Y goza Y tonto Mucho Swing Swing Música Me pedí un besito y me lo dio, me lo dio, me lo dio Me pedí la mano y me la dio, me la dio, me la dio Me pedí un abrazo y me lo dio, me lo dio, me lo dio Y que te pegaron y me empujó, me empujó y me dijo Me pedí un poquito más, esto federal, me pedí un poquito más, esto federal Cálmate, despriate, tranquilízate Cálmate, despriate, tranquilízate Te espera un poquitito Te espera un poquitito A que te deriva oferta federal Calma, descurriate Tranquilízate Calma, descurriate Tranquilízate Un poquito para atrás por favor Un poquito para atrás por favor Calma, descurriate Inquilízate Calma, descurriate Tranquilízate Me hicieron Me hicieron un poquito, me hicieron un poquito Y me hicieron de arriba, que estás federal Cálmate, enfriate, tranquilízate Un poquito para atrás por favor Cálmate, enfriate y tranquilízate Cálmate, enfriate, tranquilízate Cálmate, enfriate, cansar Ok, vamos a poner un ambiente, todo el mundo deje de bailar Y agárrese de las manos, vamos a hacer un círculo y una pareja en el medio Y vamos a hacer el siguiente baile, bien rico Y dice, ¡la calle llegó! Ok A todas las mujeres buenas me gusta que le den Un besito en la mañana y caña pa' comer Yo le doy mucho cariño pa' que se porte bien Pero lo más que le doy es caña pa' comer Las cenas de Puerto Rico, Colombia y Venezuela Me gusta que le den caña toda la tarde entera También las del Perú, Bolivia y Ecuador Me gusta que le den caña hasta que salga el sol Las cenas de El Salvador, Chile y Santo a Domingo Me gusta que le den caña de lunes a domingo Y en Costa Rica, quiere mi caña Santo Domingo, quiere mi caña Allá en Honduras, quiere mi caña Y en California, quiere mi caña Y en Nueva York, quiere mi caña En Venezuela, quiere mi caña En Curacao, quiere mi caña Allá en Chicago, quiere mi caña En Guayaquil, quiere mi caña En el Perú, quiere mi caña Allá en Miami, quiere mi caña Y en Puerto Rico, quiere mi caña Que bella es mi isla Y donde están los goriquas ¡Cállate, Marí! En Arecibo, quiere mi caña Y en Mayagüez, quiere mi caña En Cabo Rojo, quiere mi caña Allá en Peñuelas, quiere mi caña Mi pueblo en Moca, quiere mi caña Allá en Naranjo, quiere mi caña Y en Aguadilla, quiere mi caña Y en Quebradillas, quiere mi caña Allá en San Juan, quiere mi caña Y en Bayamón, quiere mi caña Ok, vamos a ponernos en ambiente Todo el mundo deje de bailar Y agárrense de las manos Vamos a hacer un círculo Y una pareja en el medio Y vamos a hacer el siguiente baile Bien rico, y dice Vamos a ver la ola marina Vamos a ver la vuelta que da Vamos a ver la ola marina Vamos a ver la vuelta que da Yo tengo motor que camina pa'lante Yo tengo motor que camina pa'lá Yo tengo motor que camina pa'lante Yo tengo motor que camina pa'lá Ok, ahora todo el mundo rompiendo la rueda Y con la mano arriba Acompañando a la moña de caña brava Y dice Pa, 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 mamó Llegó el tipo que se pasa de simpático Llegó el tipo que se pasa de simpático Tan complaciente quiere ser muy carismático Tan complaciente quiere ser muy carismático Se atraviesa conversación que no son con él Se atraviesa conversación que no son con él Él no se porta sin infano como debe ser Él no se porta como debe ser El que castigue, pero es un víver No está de tiempo, él es un víver El que castigue, pero es un víver No está de tiempo, él es un víver A lo gozo ¡Alojando! Tigre, tigre, tigre Tigre, 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 tigre Tigre, 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 tigre ¡Alojando! Se lleva la mesa por delante Le monta la que va de los panas El sentí fue su lío, se pone como un payaso Por eso es que las que más buenas no le hace caso El que es tigre, pero es un libre No está de tiempo, él es un digare El que es tigre, pero es un libre No está de tiempo, él es un digare Él no tiene que va, yo se lo digo El que es tigre, tú lo ve bailando solo el guajiro El que es tigre, tirando los asos fuera del hilo El que es tigre, y porque lo están mirando El que es tigre, se piensa que le está bufiando Y es burlándose de él El que es tigre, pero es un libre No está de tiempo, él es un digare El que es tigre, pero es un libre No está de tiempo, él es un digare El que es tigre, y lo que es un tronco de llame Con mucho paquete y por arriba Se lleva a la mesa por delante Le monta la leva de los panas Cuando está borracho, ese tipo es un lío Se pone como un payaso Por eso es que la ceba suena, no le hace caso El que es tigre, pero es un libre No está de tiempo, él es un digare El que es tigre, pero es un libre No está de tiempo, él es un digare Let's go Let's go Let's go